El 21 y el 22 de septiembre se cumplen los 10 años de la biblioteca Walter Gunsinger, una biblioteca que bueno, nosotros en Matilde, yo digo siempre que es un halago tener gente y tener esta biblioteca y la manera que está trabajando porque realmente trabaja muchísimo por la educación y la cultura, así que esto también es un acto muy importante que bueno, nosotros también lo hemos quisido incorporar a los programas de la fiesta porque realmente no se los puede dejar pasar porque bueno, como te decía recién, cumplen una función muy importante en Matilde. Bien, hablando de acontecimientos sociales, populares y culturales en Matilde, también ya viene la fiesta de la harina, ¿no? Claro, por eso también, bueno, en el programa todos los años se pone, pero bueno, también yo digo siempre que nosotros tenemos dos fiestas, las fiestas populares y después tenemos también la fiesta de la harina, que bueno, estamos trabajando mucho por la fiesta de la harina, para tener todo el éxito que realmente tiene que tener y que siempre tuvo, así que bueno, estamos ya ahí, ¿no es cierto?, ya nuestros días van a salir los programas también. Es el primer fin de semana de octubre. El primer fin de semana. Claro, falta poquito. Sí, falta poquito. Y bueno, ya está toda la programación hecha también, así que bueno, vamos, una vez que salgan los programas, los vamos a comunicar, ¿no? Seguro que sí. Carlos, aprovechamos su tiempo para hablar también un poco de la realidad partidaria, ¿no? Porque ha sido designada la máxima autoridad de la UCR en el departamento de las colonias. ¿Qué designación y qué responsabilidad, no? Sí, la verdad que bueno, una responsabilidad muy importante porque lógicamente nos toca vivir un momento medio difícil en política, y más nosotros los radicales, que realmente tenemos un trabajo muy grande por delante para poder, ¿no es cierto?, ir encontrándole, ¿no es cierto?, el lugar que tuvo siempre este partido en la comunidad, ¿no es cierto? Así que bueno, para mí es conseguir esto acá, que yo bueno, que me gustó mucho siempre trabajar en política, bueno, es un logro muy importante, pero bueno, también esto lleva bastante tiempo porque bueno, estamos trabajando, estamos haciendo plenarios, ya hemos hecho, ¿no es cierto?, se hizo un nuevo Torino, se hizo otro justamente la semana pasada en San Jerónimo del Sauce, estamos contentos porque bueno, está acompañando bastante bien la gente, notamos que se está incorporando la juventud, ¿no es cierto?, si bien todos los distritos no tienen formada la juventud, pero bueno, estamos viendo gente joven que viene a participar. Así que bueno, como te decía recién, para mí es un trabajo muy importante agregarle a tantas cosas que uno tiene, pero bueno, lo hago con gusto porque realmente me gusta, y bueno, me gusta también trabajar, siempre fui partidario, que sé que no es fácil, pero que el radicalismo necesita una unidad, necesita un trabajo de todos juntos porque si no, no va a ser fácil llevarlo adelante, así que bueno. ¿Hoy está desunido? Yo creo que no, creo que en estos momentos por lo menos no lo han visto, lo hemos visto en estas reuniones, lo hemos visto también en la convención la otra noche, ¿no es cierto?, realmente uno por ahí se viene con un poquito de desactivación de ver de que realmente están toda la gente de cada sector, que obviamente en todo partido tiene sus sectores, y bueno, uno se entusiasma porque ve que hay una cierta intención de que el radicalismo tiene que estar trabajando todos juntos, y también, bueno, nosotros lo que sostenemos es que tenemos que seguir fortaleciendo el frente y de una vez por todas formarlo al frente como realmente tiene que ser, ¿no es cierto?, que sería lo que nosotros todo es el gran anhelo de todos los políticos que estamos trabajando en esto. Sin embargo, parece bastante utópico, ¿no?, esta consolidación del frente, porque si bien hay deseos y hay ganas, hay sectores del radicalismo que no están haciendo mucha fuerza como para que se consolide, ¿no? O digo, al menos, al expresar públicamente disidencias tan fuertes con el socialismo, esto me imagino que resquebraja un poco la situación, ¿no? Sí, yo creo que hay un cierto trabajo de que a lo mejor por ahí uno lo ve, pero yo vendría a ser, yo lo que veo que, y me parece a mí que acá tenemos que manejarnos con coherencia, si no trabajamos juntos no tenemos futuro tampoco, me parece a mí, yo creo que esto es un tema que se ha visto, se tiene que buscar la manera de encontrarle, yo creo que para los dos partidos si no se busca un entendimiento no hay mucho futuro, ¿no es cierto?, porque uno está viendo lo que progresan las otras líneas, lo que progresan los otros candidatos, entonces acá hay que, me parece, sentarse y buscar la manera de encontrarle una salida, por eso yo creo que hay gente y mayormente la gente que está bastante arriba, creo que está trabajando para que realmente esto sea así, ¿no es cierto?, porque si no, no hay un futuro muy importante que...